Hay gente que pisa que es sexo, viste, quizás. Es que es un poco igual, eh. Un poquito, pero no vamos por ese lado. No vamos por ese lado. ¡Claro! 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 ¿Cortamos? ¿Bien? ¡Arriba! ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡Bien! 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 ¡Está todo grabado! ¡Está todo documentado! Pero aparte... ¡Está de carajo! ¡Está medio regalado! Debe estar en la lista, pero si no, no se regala tanto. ¡Alea! ¡Nico! ¡Alea! ¡Morario! ¡Morario! Pero ahí va... ¡Claro! ¿Vale? Es un gato, cabrón. Después igual le ponemos al pibete. Un amigo de Wimbos. Lo puse. Un jugador de Wimbos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Se lea por si quieren cambiar la parte, es que no llego No, no pasa nada más rápido Vale, boludo, para nada Puedes tenerlo, Onchi, quedate listo Cuando gire se las pideas Si, a la tarde, escucha Un boludo es un asado con un equipo Puedes llegar dos horas tarde Bien, bien, bien Paso, paso 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 No, no, pero me la volví La vuelta Ocho de cerca Seguidlo de cerca Bien, bien Tranquilo, tranquilo Saquemos la, saquemos la Saquemos la Tomi 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 Toma mi posición ahora Tomi 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 ¡Bien, Gochi! ¡Bien, Gatoui! ¡Bien! ¡Bien, ganamos! ¡Arriba bien! ¡Gol! 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 Que bien, dale, dale, dale Dale, metemos otro, dale Tocalo, tocalo Tome aca, tome aca Tranquilo, tranquilo Ahí va, tranquilo Bien, 8, eh Racha, racha, racha ¡Adiós, ramos! Bien ¡Fuera, fero, fero, fero! ¡Fuero, fero, fero! ¡Fuego, fero, fero! Ya socamos ¡Adiós, paz! Dale, bdate, dale! ¡Bien, bien, bien! Suelta! ¡Bate, doe, pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bate él, ab größte! ¡Ya está, malvados! ¡Bien, bien! ¡A la cabeza! ¡No la pena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¡Sumi, suumi! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Ala! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Que regalamos! ¡Que vuelva! ¡Bien, Toby! ¡Bien, Toby! ¡Que vuelva! ¡De nuevo! ¡Bien! ¡Otra, Darío! ¡Llegan, legan! ¡Arriba! ¡Bien, Toby! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Llegas! ¡Llegas, te voy a chillar! ¡Llegas, llegas! ¡Sí! ¡Sí, café! ¡Una en ellos! ¡Llegas! ¡Ayuda, mate! ¡Ayuda, mate! ¡Tranquilo, hola! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Jony, Jony! ¡Dale, Bravo! ¡Dale, Bravo! ¡Uno! ¡Tien! ¡Vamos! ¡Uhhhh! ¡Linda Tommy! ¡Eh Tommy! ¡Qué linda eh! ¡Si quiero! ¡Si quiero! Alan, con el de rojo Alan, en el medio ¡Ahí ganamos! ¡Ahí ganamos! ¡Bien, Toro! ¡Es la última Alan! ¡Es la última! ¡Muy hemos lástico! ¡Eso! ¡Rápido, Jolly! ¿Está para el medio? ¡Bien! ¡Bien, Toro! ¡Bien, Toro! ¡Bien, Toro! ¡Suscríbete! ¡ effect! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La verga, boludo, dale. Por ocho. Y si, boludo. Ocho, boludo. Y chacarita libre, boludo. Claro. El jugador no va a pedirse. No, me mató. Quiero cambiar la puerta. Claro. Amigos, amigos. Perdón. No. No. No puedo. Entras de nuevo. No puedo. Yo puedo. Está un poco de chilena. Pero la levanto yo. Aguanta. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No. No puedo. 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 Vení, vení. Franco. No puedo. No puedo. No puedo. con el centro del colmo a los ojos, no? No, 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 no. ¡Ey! ¡Claro! ¡Ey! Igual el tiempo es rápido. No, Martín es muy rápido. ¡Bien! El perfil es excesivamente rápido. A veces se va de mambo. Sí, sí, sí. Y además a veces pira de cara. ¡Claro! ¡Ahí! ¡Abrí, mateo! Solo. ¡Abrí, paro! ¡Bango! ¡Vengo con el plan! ¡Gero! ¡Dale, dale,ero! ¡Gero, dale! ¡Dale, ahí! ¡Ahí, tontés! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto! ¡Mala, mala! ¡Mate, dale! ¡Mate, mate, mate! ¡Vá! ¡Está bien, no! ¡Está bien, downtown! ¡Se va a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Longa! ¡Longa, longa, longa! ¡Longa, longa! ¡Claro! Ahi esta ¡Para la puerta! ¡Claro достиremo! ¡Vamos por medio! ¡Tompidindo! ¡Ven!! ¡Tompidindo en medio! ¡No! ¡Ole! Ven, ven, ven ¡Vuéltate, vuéltate! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, Mateo! ¡Ay, buena de verdad! ¡Eh, eh! ¡Acapo! ¡Bueno! ¡Déjate! ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¡Sale, coche! ¡Lo tiene que echar! ¡Eh, Boulevard! ¡Eh, bueno! ¡Al pie, al pie! ¡Dome! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pelota! ¡Es pelota! ¡Vamos! ¡Nedo! ¡Nedo! Medio, medio. ¡Aventa, aguanta! ¡Aquí es el cambio! Muy bien, muy bien. Muy bien, Mateo. ¡Aventa, aguanta! ¡Aventa, aguanta! ¡Aventa, aguanta! ¡Aventa! ¿Quién era un pedazo? No, claro. No, pero... No sé... ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿No se me hace un niño? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una en medio! ¡Una en medio! Dale, 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 dale Chau, Lolo ¡Excelente! ¡Tiralo ¡Tiralo, tiralo! ¡Tiralo, tiralo! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡ ¿Ahí es café? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cafe! ¡After all! ¡Toma! 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 ¿Toma? ¡Toma! 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 ¡Nom! Toto, toto, la pelota. Dale, juega el fin de jugar más, che, dale. Pues dale, deja pasar. Es que la deja pasar, eh. Pero. Son tres minutos, pipo. Arriba, arriba, eh. Dale. Dale, dale, dale. Tiene que adicionar, el equipo, tiene que adicionar. ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hemano, juez! ¡No! ¡Guaco, mirá! ¡No, no! ¡Bien, muchachos! ¡Gracias!